Música Nos encontramos aquí en el Nido, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades precisamente para invitar a inscribirse a aquellos que no han podido hacerlo para el taller de flauta a cargo del profesor Julián Robles. Si bien en su momento se abrió una pre-inscripción, necesitamos un poquito más de alumnos para sumarse y entonces se tomó la decisión de abrir un poco más la inscripción como para que podamos trabajar con el profesor y los alumnos de manera correcta. Ustedes saben que aquí en Maipú hace ya tres años se desarrolla el taller de violín y la idea desde la Secretaría de Cultura, como así lo ha manifestado la Secretaría de Cultura, es la concreción de una orquesta, de una pequeña orquesta municipal. Así que insistimos entonces en que se acerquen y que tengan la posibilidad de iniciar el taller de flauta para luego ya concretar este ansiado anhelo. La idea es que se acerquen a Nido o se comuniquen con nosotros a través de la página del Facebook y tomamos nota de los datos y les damos bien concreto el horario. Julián va a estar trabajando los días martes aquí en el Nido a partir de las 14.30 pero tenemos la posibilidad de armar otro horario para los chicos que asisten en el turno tarde a la escuela. Como ustedes saben, uno siempre trata de organizar los talleres de manera que todos tengan la posibilidad de acceder. Estos talleres son para cursarlos de manera libre y gratuita. Así que insistimos en que se acerquen. El que tiene ganas, el que por ahí tenía pensado iniciar el taller y no pudo, nosotros hasta el martes 7 de mayo estamos recibiendo las solicitudes para el ingreso. Así que los esperamos.